Hay que sacarlo, hay que sacarlo a Arturito de ahí, sí, hay que sacarlo, sí, no le está haciendo bien. Me parece que no está bueno un perro que sufrió maltrato, que esté en medio de tanto griterío, de tanta alteración emocional y de tal... Primero, aparte está encerrado, ¿no? No deja de estar encerrado ese perro, necesita salir... Lo sacan igual, ¿eh? Lo sacan, lo sacan. ¿Ah, lo sacan de la casa? Sí, todos los días. Ah, bueno, bueno, entonces está bien dentro de todo, pero igual me parece que, más allá de todo, es como raro, ¿no? O sea, digo, estas cosas que estamos viendo, todo esto que estamos viendo no está bueno para el animal. Digo, no está bueno porque no le hace bien. Un perro que ya sufrió maltrato, lo tenés que tratar. Yo que me dedico un poco a esto, tengo muchos perros que han venido maltratados, no es lo mismo que un perro que vos criás de bebé o de chiquito, ¿entendés? Sí, sí. No es lo mismo. Claro, un clima hostil y así como estamos viendo, digo, claramente no debe hacer bien. Porque ya tiene puntos, cuando los perros crecen en el maltrato, ya tienen puntos marcados negativos. ¡Claro! 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 Los que están estresados, lo que menos hago es levantarme y agitarles con la mano. Cuando sé que el perro tiene problemáticas de miedo, ¡y va a reaccionar! Estaba ladrando, estaba avisando, tipo, che, no me gusta, estoy incómodo. ¿Ven cómo ladra, pobrecito? O sea, que con furia y Mauro, que son seres humanos y que razonan, que hagan lo que quieran si quieren decirlo, saquen al perro de ahí. Y lo podría haber sacado al chino. Déjense de joder. ¿Por qué el chino no se levantó y sacó al perro? Porque el perro, perdón, perdón, Laura, porque ese perro está alterado y cualquier persona que los veste a garrar en ese estado lo puede morder. Apenas se empezó a morir. Apenas se empezó a morir. Ay, no, Laura, no es así. O sea, el perro, ¿entendés, mamita? El perro no tiene nada que ver con el juego, chicos, acá. Acá el perro tendría que estar afuera, en una casa, tranquilo, vencado, tratado como un perro que fue maltratado. Estás en el 7.